...de situación política cambió definitivamente el juego en la República Dominicana. La preferencia del electorado se redistribuyeron y de un escenario bipolar que existía en ese entonces pasó a convertirse en un escenario tripolar. Se consolidaba la tercera vía con la conformación de una poderosa coalición de centro encabezada por el partido reformista postulando al doctor Leónel Fernández Reina. Esa decisión dolorosa, firme pero responsable del doctor Leónel Fernández Reina de abandonar su partido al que llegó al poder en tres ocasiones con su candidatura y en otras ocasiones con la candidatura de otros candidatos abrió el espacio, abrió el espacio a que se asegurara como está seguro al día de hoy que el próximo 16 de agosto de este año 2020 habrá un nuevo gobierno en la República Dominicana.